Música Tú ya no eres igual, no me digas que sí, no sé lo que pensás, no sé lo que decir Mejor era cuando creías que tú me comprendías, ahora veo que no Mejor era cuando creías que tú no me mentías, ahora veo que sí Tú ya no eres igual, no me digas que sí, no sé lo que pensás, no sé lo que decir Mejor será olvidar tu amor, será mejor tal vez para los dos, tal vez para los dos Mejor era cuando decías que también me querías, ahora todo pasó Mejor era cuando pensabas que me necesitabas, ahora todo pasó Tú ya no eres igual, no me digas que sí, no sé lo que pensar, no sé lo que decir No sé lo que pensar, no sé lo que decir Música 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 Música